Bienvenidos a todos, el día de hoy vamos a preparar una deliciosa cena espaguetis con salchichas y a continuación empezamos con la preparación. Ahora en una sartén vamos a pasar a incluir aceite de cantidad necesaria y enseguida vamos a pasar a incorporar nuestras salchichas que ya están brevemente picadas. Y enseguida lo dejamos freír. Ya está dorado nuestras salchichas, a continuación lo vamos a retirar y lo pasamos a reservar. Ahora en la misma sartén donde doramos las salchichas vamos a pasar a incorporar un chorro de aceite. Enseguida pasamos a incorporar una cucharada de ajo rallado. Y pasamos a mover para dorar. Enseguida también vamos a incorporar una cebolla pequeña picada en cuadraditos. Pasamos a mover también y la dejamos sofreír por un minuto. Ya está dorado el ajo y la cebolla a continuación. Vamos a pasar a incorporar una cucharada de páprica. Pasamos a mezclar. Pasamos a mezclar. Pasamos a incorporar el licuado de aceite de tomates. Pasamos a mezclar. Pasamos a incorporar sal al gusto. Y enseguida también dos hojitas de laurel. Dejamos cocinar por 10 minutos. Ya volvemos. Ya pasaron los 10 minutos. A continuación incorporamos las salchichas que doramos al inicio. Y pasamos a mezclar. Y aquí ya está incorporar la salchicha con la pasta de tomate. En una vez ya tenemos la pasta cocida. A continuación incorporamos las salchichas con la pasta de tomate. Y pasamos a mezclar para que los espaguetis vayan tomando sabor. Ha incorporado todo y así ha quedado esta deliciosa cena de espaguetis con salchichas. Bueno amigos, así ha quedado esta deliciosa cena de espaguetis con salchichas. Les invito a ustedes a prepararlo en casa. Si les gustó esta receta déjenme un like, suscríbanse. Ya nos estamos viendo en el próximo video.